Muy buenas Remolachers, ¿qué tal estáis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué tal Alberto? TheKillisArt, LaX Despejada, Erwin, Maidoba, gente guapa, efectivamente, en este canal solo gente guapa. Gorazarre, ¿qué tal Vic Borsan? Cris Mola, Pilar, ojo que gente nuevecilla por ahí también. Vodki Cripto, eh, ojo. Parodia o realidad. Bienvenidos, bienvenidas a Hasta el Coño de, el canal de actualidad de Spanish Revolution. Yo soy Marina Lobo, bienvenidos, bienvenidas a todos, a los de siempre, a los nuevos, a todo el mundo que quiera incorporarse a esta Twitcheada. Es de gente guapa y feos pero majos. O sea, aquí, buena gente. Buena gente en uno u otro sentido, o en los dos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿De qué estáis hasta el coño hoy? Eh, os voy a dejar hablar antes de ponerme yo porque hoy, hoy tengo unas cuantas cositas que decir, eh. Odio decir cositas pero tengo unas cuantas cositas que decir hoy. Eh, ya sabéis que aquí nos gusta mucho, eh, aparte de comentar la actualidad, hacer entrevistas, hoy vamos a tener a Alejandra Jacinto, candidata de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid. Vamos a tener también a Juan, el compañero de Eulise de Pablo González, que nos va a actualizar la situación. Ya sabéis, Pablo González, periodista, compañero, detenido en Polonia hace ya, creo que como un año, hace casi un año, ¿no? Como diez meses o algo así. Con lo cual, hoy venimos cargaditos pero voy a comentar unas cuantas cosas. Así que primero, os voy a dejar decir a vosotros y a vosotras de qué o de quién estáis hasta el coño hoy. Eh, casi nueve meses me dice Belchalo de Pablo González, efectivamente. Eh, Guaraza Reyes, hasta el coño de Catar y del Catarro. Ojo, eh, podría ser guionista de hora veintipico. Hasta el coño del puto viento que lleva haciendo ya tres días. Yo también, hasta el coño de la monarquía. Eh, sigo hasta el coño de Catar. Hasta el coño de Ciudadanos, eh. Que yo creo que ya ni Ciudadanos está hasta el coño de Ciudadanos. O sea, ni Inés Arrimadas está hasta el coño de Ciudadanos ahora mismo, ¿no? Hasta el coño de la vida en general es mi mood, bastante. Eh, hasta el coño de que me digan que mi solencia es ansiedad y no quieran mirar otras opciones como COVID persistente, dice TV Zurda. Por cierto, TV Zurda escribía lo del COVID persistente. No sé si fuiste tú el que me pasó el contacto y es que me dijeron que me iban a dar una opción porque lo tenían complicado por horarios. Pero aún no me han dicho cuándo podrían venir. Eh, entonces sigo a la espera. Sé que está esa entrevista pendiente y les volveré a escribir, pero no me han dado todavía opción porque tienen horarios un poco complicados. Hasta el coño de mentiras, dice por ahí. This is super amazing. Hasta el coño de mentiras, eh. Ojo. A alguien le han mentido mucho últimamente. O hasta el coño de mentiras en la política. Hasta el coño de los moderados que atacan sin viajes y es calor. Sí, hoy vengo encendida. Entonces tengo un poco de calor. La calefacción no es, eh. Porque de hecho me toco y estoy fría. Igual me traigo una manta en algún momento. Últimamente los de Ciudadanos y los del PP están haciendo moderados a los de Vox. A ver, acordaos de la última etapa de Ciudadanos. Que es que aquí se nos olvidan las cosas muy rápido. Pero acordaos de que Albert Rivera estaba ya camino Vox. Estaba ahí. De hecho cuando surge Vox, desaparece Ciudadanos porque por inercia uno sustituye al otro. Hasta el coño de la Navidad y aún no ha empezado. No me tenéis en ese barco. No me gusta muchísimo la Navidad. Eh, qué pena no tener dinero. Porque si tuviera dinero sería una de esas personas que decora la casa rollo americano. ¿Sabes? Me encanta la Navidad. Me encantan las luces de Navidad. Eh, me encanta cómo decoran los escaparates. En plan, yo dejaría la decoración todo el año. Me parece guapísimo. Me parece increíble cuando de repente vas a una cafetería y te ponen la taza de Navidad. O sea, me parece increíble. Increíble. Hasta el coño de las gilipolleces que no para decir Feijó. También, no sé si visteis ayer el debate del Senado. Ese cara a cara que tuvieron Pedro Sánchez y Feijó. Terrorífico. Eh, terrorífico por parte de Feijó. O sea, Sánchez pegándole una soberana paliza a Feijó. Sinceramente. Eh, parlamentariamente hablando, ¿no? Y Feijó el pobre que no sabía ni cuántos senadores hay. Eh, uff. Está en un nivel muy bajo, eh. Me parece a mí que el efecto Feijó va a ser un efecto boomerang, me parece a mí. Va a ser como las dietas malas. Estáis diciendo por aquí también. La Navidad salva por los polvores y el turro. Es que me encanta la Navidad, chicos. O sea, yo lo dije aquí. O sea, llevo desayunando panetone desde el 1 de noviembre, ¿vale? Soy ese asco de persona. O sea, desayuno panetone desde Halloween hasta Pasados Reyes, ¿vale? Entonces, confío. Aquí no vengáis a criticar la Navidad, ¿eh? O sea, aquí sí que me voy a poner yo seria. Yo aquí censuro. Aquí censuro. Aquí voy a censurar. Estáis diciendo. Eso es que no tienes una noria gigante delante de tu ventana como les pasa a algunos en Vigo. Ya bueno. A ver, para todo hay un límite, supongo, ¿eh? Para todo hay un límite. También te digo con las luces de Vigo. Lo bueno es que los edificios que estén cerca de luces no gastaran en luz. Porque tienen ahí luz todo el día. Todo el día alumbrandoles la casa. Hasta el coño del chocas. Wow, no pensaba hablar de eso. Pero wow lo del chocas, ¿eh? Qué horror. Yo no soporto la Navidad censura, me estáis diciendo. Estáis diciendo también por aquí panetone de chocolate o de frutita. Yo soy del classic. Yo soy del de frutita. Que, por cierto, el otro día, pues ya sabéis que a mí me encanta el panetone. Entonces, justo tenía que comprar una cosa en cierto supermercado que tiene una zona gourmet. ¿Vale? Entré. Vi un montón de panetones y dije. Wow, ¿cómo estarán estos panetones? Como unas cajas guapísimas con lazos. Había panetone de pistacho. Había, yo que sé, panetone de trufa. Había panetone de limón. Lo que quieras, ¿vale? Había panetone de todo. Panetone de todo lo que te puedas imaginar. Y yo ya, wow, flipando. Y digo, hostia, a ver. Eh, me acerco. Escucha. Una media de precio de 50 euros el panetone. Digo, igual no me gusta tanto el panetone. O sea, eh, creo, no... Eh, creía que me gustaba mucho el panetone. Pero cuando vi que había panetones de 50 pavos, eh, dije ya no. Dije, igual no, eh. Igual el panetone no... No, no, igual me cambio a otra modalidad de dulce, eh. Porque... Parricone, exactamente, eh. Parricone, panetone de lente. Había panetone de todo, tío. Y tenía una pinta, claro. Imaginaos las cajas espectaculares. Super navideñas, tal. Y claro... Pero es que 50 pavos... O sea, es que oscilaban los precios. Había uno como muy barato, basic. Que tampoco tenía muy buena pinta. Por 28 euros. Y luego los había de 80 pavos. 90... O sea, que digo, pero por favor. ¿Qué lleva ese panetone, no? Porque ya como fan, te lo preguntas. En algún momento yo, aunque cobrara mucho dinero. Me gastaría ese dinero en un panetone. No lo sé. Y soy una persona a la que le gusta muchísimo el panetone. Ese sí que es de pan... Ese sí que es de pan rico. Tengo más pan rico. Por favor. ¿Estáis viendo demasiado? ¿Estáis viendo demasiado? Me parece... Hora 20 y pico, eh. En otro super con gourmet. Dice... Hacho... Hacho lo hack. Hay panetones de gin tonic, whisky y algo así. Creo recordar en packs de tres. Ojo, eh. Panetones para germanters, eh. Darnos una dirección postal y te enviamos uno. No, mira. Mejor que el panetone. Yo casi prefiero que os suscribáis, eh. Prefiero que os suscribáis. Que hay muchas cosas que hacer en este canal todavía. Que ya sabéis que estamos intentando llegar a las 100 para hacer un mega sorteo. Así que no os preocupéis. O sea, como que el panetone puede esperar, ¿vale? No... O sea, no me muero yo por un panetone de 50 euros. Ahora, me viene mejor lo que viene siendo el dinero para el canal de Spanish Revolution. Para este proyecto que estamos haciendo y para intentar hacerlo crecer cada vez más. Eso sí. ¿Turrón blando o duro? Yo sí... Uy, es que me gustan los dos, eh. Es que yo soy muy fan de todo. O sea, el dulce me flipa. Con lo cual entenderéis que me encanta el turrón de todos los tipos. Vale. Vamos al tema. Vamos al tema porque este es un... Es un melón que voy a abrir. Es un melón que voy a abrir hoy porque ayer... Me tocaron bastante el coño, la verdad. Ayer, en el programa de anoche, en hora 20 y pico, hicimos una intro guapísima. Una intro impresionante. Una intro que yo... Madre mía. La que Héctor sacó a relucir todas sus habilidades artísticas, ¿vale? Que fue esta. Os la voy a poner aquí. Para que la veamos todos juntos y todas juntas. Y luego vamos a comentar lo que pasó después de esta intro, ¿vale? Vamos a verlo. Parodiando la llamada al crowdfunding de Canal Red, ¿vale? Cuando sales a la calle, cuando ves a tus amigos, cuando ves el parlamento, te das cuenta de que hay gente que piensa y vota cosas muy diferentes. Somos... Un melón, somos... Sin embargo, luego ves los medios y te das cuenta de que todos dicen lo mismo. Yo escucho a Imar y a Federico y prácticamente no hay diferencia. Payaso. Pobre payaso. En las últimas décadas, los movimientos populares han logrado cambiar muchas cosas. Pero siempre ha habido el mismo límite. No hemos logrado transformar lo de que yo venga a trabajar. Un grupo de compañeras y compañeras nos hemos reunido para hacer algo muy concreto. Algunos llevamos tiempo participando en proyectos de comunicación muy pequeños y humildes. Y estamos muy orgullosos. Pero como decía Javier Crae, a mí eso de trabajar me parece un disparate. No queremos ser trabajadores. Queremos competir con los ricos rentistas. Y para hacerlo hemos pensado, ¿por qué no nos da dinero la gente? Tampoco mucho, ¿eh? Con un eurito cada español... Poco me parece. ¿En qué andamos? Estamos preparando el lanzamiento de un canal audiovisual para el siglo XXI. Una webcam HD en mi casa para que veáis cómo me toco los huevos 24-7. Lo hemos llamado Canal Ron. ¿Quieres no verme en la SER nunca más? Pues tú me das dinero, yo me retiro y acabamos con esta farsa. Es un bing-bing. Win-win. Podría pedirle el dinero a algún amigo millonario que tengo, pero he pensado, ¿por qué no se lo pido a ellos? Y así ellos también sienten como que forman parte de este proyecto. Y montamos este rollito secta. Así que ya sabes, Canal Ron afloja. ¿Vale? Sinceramente, ¿increíble? La verdad, o sea, sinceramente, chapó. No será porque soy yo la coordinadora de guión de este programa, pero te diré que la intro ha quedado increíble. ¿Qué ocurrió? Lo que pasó a continuación, te sorprenderá o quizás no tanto. Que empezamos a recibir comentarios de peñas izquierdas, de peñas de... Pues me imagino que habrán puesto dinero en Canal Red, de peña cercana a Pablo Iglesias en YouTube y en Twitter. Insultándonos, ¿vale? Insultándonos y diciéndonos, ¡qué sorpresa, eh! La SER metiéndose con Pablo Iglesias y con Canal Red, eh. La SER metiéndose con un proyecto nuevo audiovisual, eh. La SER tal. Esto fue ayer. Ayer, durante toda la noche, un programa que normalmente no recibe ese tipo de comentarios. Y si lo recibe, suele ser de Vox. Empezamos a recibir este tipo de comentarios, ¿vale? Este tipo de comentarios de, ¡qué decepción! Tú también. Todo esto, ¿vale? Toda, eh... Toda esta movida. Eh... Y entonces, eh... Yo me empecé a enfadar muchísimo porque digo, tío, es que, de verdad, eh... O sea, luego, eh... Lo que ha pasado es que hoy, eh... Pues Pablo Iglesias se lo ha tomado a coña. Evidentemente. Porque es un puto programa de humor. Se lo ha tomado a coña y ha tuiteado el... 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 El sketch. Y de hecho, como que han... Ha respondido. Le ha respondido el otro. Tal y cual, ¿vale? Pero ayer, la sensación no era esta. O sea, la sensación es esta hora porque Pablo Iglesias ha tuiteado tal. Pero ayer, no. O sea, ayer estaban, eh... Los papistas, o sea, quiero decir... Estaba... No se puede ser más papista que el Papa aquí, ¿vale? O más pablista que Pablo. O como lo queráis decir. No puede ser, tío, que estemos a la que salta. No puede ser que hagamos esta locura. No puede ser que de repente haya un programa de humor que parodie una intro. Porque, ya os lo voy a decir, va a haber más parodias. Porque cuando haces un canal o un programa, es normal que en los programas de humor se te parodie. Porque nosotros, en la cadena SER, hemos parodiado a Aymar, a Angers Barceló, nos hemos reído de Francino. Por supuesto, tenemos un personaje que es Héctor, que quieras por Ferreras. Vamos a ver. Vamos a parodiar a Pablo Iglesias. Los programas que haya en el canal red. Y todo lo que nos dé la puta gana. Porque ya solo faltaba, ¿eh? Solo faltaba. Porque, vamos a ver. Es que, además, a mí me hace muchísima gracia cuando dicen, no, es que, claro, es que esto lo hacéis porque queréis o porque os lo ha mandado el grupo Prisa. Es como, tío, no me toques el coño. Porque yo soy una persona que se ha ido de medios de comunicación porque no le han dejado decir lo que opinaba. Es decir, yo no estaría en hora veintipico si no me dejaran decir lo que me sale el coño. Igual que no estaría aquí si alguien me dijera lo que tengo que hacer, lo que tengo que preguntar, a quién tengo que entrevistar, o cómo tengo que empezar el programa, o la música que tengo que poner, o de qué color tengo que poner la puta pared. No estaría aquí. Ni estaría en hora veintipico. Entonces, esto quiero que quede bastante claro porque creo que estamos en una deriva peligrosísima. Creo que lo comentaba hace poco Facu. Creo que lo comentaba hace poco Facu. Que estamos en una deriva súper peligrosa. En la que se está atacando a Peña por, incluso ya llegamos al humor, él hablaba de por criticar una decisión concreta, por ejemplo, pues de Pablo Iglesias o de Podemos o me da igual. O sea, estamos llegando a un límite en el que creo que nos empieza, o a mucha gente de internet, le empieza a diferenciar muy poco de los júligas de extrema derecha. Entonces, creo, sinceramente, que todos y todas deberíamos hacer una reflexión. Todos y todas aquí deberíamos hacer una reflexión porque no puede ser que no se permita la crítica. Me da igual a una persona, a un partido político, a un programa, a una promo, a un tuit. Me da igual. Me da igual. Pero lo que no se puede hacer es tener la piel tan fina y volverse tan loco. Porque, de verdad, si tú ves en un enemigo y ves en Prisa quiere lanzar contra Pablo Iglesias, Prisa tiene a Pablo Iglesias en el agora. Párate a pensar, Pablo 182. O sea, párate. Párate un poquito a pensar y verás como no, no, esto no es que Prisa haya ordenado que nosotros hagamos un vídeo de intro. Porque Prisa no nos pregunta qué hacemos y qué no hacemos. Prisa no nos viene a decir qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Y, de hecho, esa es la línea roja de este programa y esa es la única condición para hacer este programa. Entonces, veo que por aquí hay gente que le encantó. Pero ayer, cuando se tuiteó, y yo lo retuiteé, y seguro que muchos de mis seguidores lo vieron, yo no vi ningún comentario de... Me ha encantado. O sea, o vi alguno, pero no del círculo que conozco habitualmente y que sé que suelen comentar pues todo lo que tuiteo, que tuiteo ahora 20 y pico, que retuiteamos. Creo que hasta que hoy Pablo Iglesias no dijo esto no me cabrea, me hace gracia, hubo mucha gente a la que no le hizo gracia. Y entonces ahí es cuando tenemos un problema. Chicos, no podemos esperar a que alguien te marque de lo que te tienes que reír o de lo que no te tienes que reír. Porque entonces estamos muertos. O sea, si algo ha tenido la izquierda siempre, es mucho más sentido del humor que la derecha. No podemos dejarnos ganar ese terreno, no puede ser. No podemos entrar ahí porque entonces no podremos debatir nunca sobre absolutamente nada. No podremos criticar un momento, no podremos criticar una decisión política, no podremos criticar nada. Entonces, en el momento en el que de repente, yo que sé, ponte en un supuesto que la izquierda se movilice y haya muchos votantes que vayan por separado de unidad Podemos y Sumar, bueno, Podemos y Sumar, y de repente sumen, pues habrá mucha gente que no lo entenderá y que se enfadará. Porque claro, es que creamos de repente un juliganismo que jamás deberíamos empujar desde la izquierda, porque la izquierda es todo lo contrario a eso. La izquierda es debate, la izquierda es repensarse, la izquierda es cuestionarse continuamente. Y la izquierda es humor, y el humor es nuestro. Y cuando nos quiten eso, y cuando nos empiecen a decir de qué nos tenemos que reír y de qué no, tenemos un puto problema. Estáis diciendo por aquí, a mí me han dado vergüenza ajena las respuestas también, no hay debate, solo crítica, el debate implica escuchar y muchísima gente no está dispuesta. Lo digo también para que fijemos un poco posturas de, yo lo he dicho muchas veces, yo soy una persona de izquierdas, yo no estoy afiliada a ningún partido político, a mí me van a encontrar siempre en los espacios que haga falta, sea Unidas Podemos, sea de Sumar, sea de quien sea, sea de una organización de la plataforma Stop Desahucios, sea de la lucha de Zumo Sol que quiere venir aquí a contar lo que está ocurriendo, de lo que sea, siempre me van a encontrar ahí. Ahora, aquí no vamos a seguir ninguna religión, ¿eh? No estéis equivocados y equivocadas, si venís aquí para eso, aquí no se va a hacer. O sea, aquí eso no va a ocurrir, aquí yo creo que estamos para otra cosa. Y si la izquierda no se puede reír de la izquierda y si la izquierda no puede empujar a la izquierda, que es lo que pedimos continuamente, porque aquí estamos pidiendo una cosa y lo contraria, aquí estamos pidiendo, no, que nadie haga un chiste sobre Pablo Iglesias. Y a la vez estamos diciendo, joder, es que nadie en la izquierda critica la reforma laboral, es que nadie en la izquierda critica que no se haya llegado a un acuerdo en los alquileres, es que nadie en la izquierda critica que igual la desmovilización de la izquierda es culpa también de Podemos o de Sumar o de quien sea. Entonces, no se pueden pedir las dos cosas. Un poquito de calma y un poquito de reflexión, que es lo que tenemos que tener. Estáis diciendo por aquí, yo de las imitaciones que le marquéis a Héctor, la que me da un poco de cosilla es la de Javier Ruiz. No, Javier Ruiz es maravilloso y a Javier Ruiz le hace muchísima gracia la imitación de Héctor. De hecho, es que no podemos caer en eso. De hecho, ha habido algún cameo de Javier Ruiz. Es que no podemos caer en que en este programa se parodie a Ángels Barceló y digamos lo de los flojos y se parodia a Javier Ruiz y Javier Ruiz M y no se pueda parodiar a Pablo Iglesias, porque es que entonces, ¿qué somos? Entonces, ¿qué somos? Es que es completamente absurdo, de verdad. O sea, de verdad os lo digo. Y sinceramente, yo que estoy aquí, que llevo mucho tiempo en redes comiéndome todo el puto odio de la extrema derecha, que me como porque sí, porque sí, vuelvo a decir que yo no puedo, por supuesto, no estoy afiliada a ningún partido. Pues que además no cobro de ningún partido, ¿vale? Nunca he cobrado nada de ningún partido político, cosa que probablemente otros no pueden decir. Yo no he cobrado jamás nunca nada de ningún partido político y me estoy aquí comiendo el puto odio y en redes todos los días de la extrema derecha. Entonces, ya lo que me faltaba es que me vengan a cuatro imbéciles a decir que ya no soy de izquierdas, porque hemos hecho una intro con lo de Pablo Iglesias. No me toquéis el coño, ¿eh? Tampoco. No me toquéis el coño. Eh, ya, Aline dice, no se pueden opiar las circunstancias. Sí, sí, pero es que las circunstancias se han largado mucho tiempo, ¿eh? O sea, yo entiendo, yo entiendo que aquí a la izquierda se le ha hecho mucho daño y yo soy también la primera que lo ha sufrido. Yo entiendo los ataques mediáticos, yo entiendo todo, pero todo tiene un límite. Todo tiene un límite, porque si entonces nuestra audiencia va a ser esta, o sea, si nuestra audiencia va a ser esta, a partir de aquí no merece la pena. De verdad, de verdad que no merece la pena. Eh, está diciendo por aquí, el sectarismo político es lo peor que existe. O sea, es que no estamos diciendo que hayamos difundido un bulo y hayamos hecho coña de un bulo. No, es que lo que hemos hecho es una parodia de una intro de un canal de televisión como hemos hecho tantas parodias y como, ya os digo, va a haber seguir habiendo esas parodias. O sea, va a haber seguir habiendo. Y que se enfada el que se tenga que enfadar. Eh, estáis diciendo por aquí, y esto que comentabais también de, eh, de eso, del tema de las circunstancias, que sí, que yo entiendo, pero creo sinceramente que no puedes hacer que todo el mundo sea tu enemigo. Y no lo digo por Pablo Iglesias, que es que, os lo vuelvo a repetir, es que hasta que no ha salido hoy el tuit de Pablo Iglesias mofándose y el buen rollo con Héctor, os aseguro que más allá de, eh, las críticas, se respiraba un silencio de espera, de a la expectativa de a ver qué hacemos. No puede ser. O sea, esto no puede ser así. Muchísimas gracias, por cierto, por todas las suscripciones que están cayendo por ahí. Mil gracias, os recuerdo que estamos en sorteo, así que seguid suscribiéndoos. Estáis diciendo, no se puede ser hooligan de ningún partido o de un partido político. Sobre todo no le puedes decir a Peña que se está partiendo la cara en redes sociales todos los días porque es una persona de izquierdas y no porque pertenezca a ningún partido político, ni porque le pague ningún partido político, que es una puta vendida a la sexta. O sea, a la sexta, a la ser. Cuando yo soy una persona que he currado para la sexta, etc., y que me he ido porque no me sentía a gusto, no me puedes venir tú a decir que he renunciado a curros por eso y que si estoy en los espacios en los que estoy es porque es en los únicos espacios que me han dicho que puedo hacer lo que me dé la gana y os aseguro que en el momento en el que eso no sea así, me iré a mi puta casa y haré otra cosa porque para eso no estaría aquí. que me vengas a decir que es que esto lo he hecho porque me lo ha mandado la ser. ¿Tú qué cojones dices? O sea, Kiki, o sea, es que es completamente absurdo y me sabe fatal porque digo, tío, hay mucha peña que ya estamos aguantando ese odio de la extrema derecha. O sea, ya lo que nos faltaba, ya lo que nos faltaba era el odio de cierta parte de la izquierda. Bueno, es que no sé, o sea, es que ni siquiera sé quiénes son. Son gente que de repente es súper fan de Pablo Iglesias, que a mí me parece muy bien, pero lo que no puede ser es que te enfades por cosas por las que ni siquiera Iglesias se enfada. O sea, no puede ser. Y de hecho ahí Pablo Iglesias y su equipo, supongo, y con el canal que monten, van a tener una responsabilidad, que yo siempre lo digo. Una hidratación, venga, me hidrato. Estáis llegando aquí para ver qué fue lo que pasó. Lo que pasó, lo estaba contando, es que ayer en Hora 20 y pico hicimos esta promo. Perdonad los que ya la habéis visto, pero como se ha ido Facu, ha llegado aquí la gente. Se ha ido Facu y entonces ha llegado aquí la gente, ¿vale? Entonces esto pasó. Hicimos esta promo grandiosa en Hora 20 y pico, que ya sabéis, que presenta a Héctor de Miguel, yo coordino el guión, hicimos esto muy guay, la verdad. Cuando sales a la calle, cuando ves a tus amigos, cuando ves el parlamento, te das cuenta de que hay gente que piensa y vota cosas muy diferentes. Sin embargo, luego ves los medios y te das cuenta de que todos dicen lo mismo. Yo escucho a Aymar y a Federico y prácticamente no hay diferencia. Payaso, pobre payaso. En las últimas décadas, los movimientos populares han logrado cambiar muchas cosas. Pero siempre ha habido el mismo límite. No hemos logrado transformar lo de que yo venga a trabajar. Un grupo de compañeras y compañeras nos hemos reunido para hacer algo muy concreto. Algunos llevamos tiempo participando en proyectos de comunicación muy pequeños y humildes. Y estamos muy orgullosos. Pero como decía Javier Crae, a mí eso de trabajar me parece un disparate. No queremos ser trabajadores. Queremos competir con los ricos rentistas. Y para hacerlo hemos pensado, ¿por qué no nos da dinero la gente? Tampoco mucho, ¿eh? Con un eurito cada español. Poco me parece. ¿En qué andamos? Estamos preparando el lanzamiento de un canal audiovisual para el siglo XXI. Una webcam HD en mi casa para que veáis cómo me toco los huevos 24-7. Lo hemos llamado Canal. Yo me retiro y acabamos con esta farsa. Es un bing-bing. Win-win. Podría pedirle el dinero a algún amigo millonario que tengo. Pero he pensado, ¿por qué no se lo pido a ellos? Y así ellos también sienten como que forman parte de este proyecto. Y montamos este rollito secta. Así que ya sabes, Canal Ron afloja. Lo que estaba contando, chicos, chicas, después de ver esta intro, es que ayer hicimos esta intro en hora veintipico, que me parece increíble. Y recibimos un montón de comentarios de hooligans diciéndonos que nosotros también nos habíamos sumado a la cacería porque nos molestaba que hubiera un canal verdaderamente libre, porque éramos deprisa, porque prisa nos había dicho lo que teníamos que decir y lo que teníamos que poner en el guión. Yo, ¿qué? Y de repente hoy, claro, ¿qué ha pasado? Pues que ha salido Pablo Iglesias, que se ha reído de esto, que de hecho luego Héctor ha escrito, Pablo ha contestado y todo guay, ¿sabes? Y todo guay. Pero estaba comentando, que esto ya había dicho que lo comentó Facu hace poco, que lo vi, que tenemos un problema muy grande que yo creo que hay que abordar y que a mí me gustaría abordarlo aquí, que es que estamos en un momento en el que parece que ya... Yo no te digo criticar, ni siquiera parodiar. O sea, creo que Facu el otro día hablaba de que no se puede criticar absolutamente nada que haga mal pues Pablo Iglesias o determinado partido político. ¿Por qué? Porque parece que la gente de la izquierda se enfada, cuando al final yo creo que la filosofía de la izquierda siempre es la de aprender, la de repensarse, la de estar continuamente cuestionándose, la de debatir. No creo que deba ser la de, no, tú has dicho esto un día, le pusiste un tuit a Pablo Iglesias y te metiste con él y entonces yo te odio ya, ¿sabes? No puede ser. No puede ser porque eso es lo que hace la extrema derecha y no podemos caer en ese juliganismo. Y estaba diciendo, antes de que entrarais, que si ya es grave que ocurra con la crítica, más grave aún, me parece, que ocurra con el humor. O sea, más grave me parece que ocurra con el humor, porque es una parodia, porque en el momento en el que tú sacas una promo y en el que haces un YouTube y en el que vas a hacer una tele por Internet, vamos a hacer parodia. O sea, quiero decir, y Pablo Iglesias lo sabe, y Pablo Iglesias lo toma bien, pero el problema es la peña que se lo está tomando así, de verdad, que no caigamos en eso. O sea, no es un mensaje para Iglesias que también, porque al final creo que él va a tener que hacer ese trabajo pues como hace con este tuit, pero probablemente también desde la base y desde los formatos que haga en su nuevo canal, de educar a su audiencia, porque si no, vamos a tener una audiencia como la extrema derecha, en la que no podemos hacer bromas de absolutamente nada, que continuamente caigamos del insulto, en el bloqueo, en la cancelación entre unos y otros, pero además dentro de la propia izquierda y acabamos aquí todos mirando para una pared en blanco, como dice Sara, con el feminismo, como me dice mi amiga Penny. Que vamos a acabar todos locos. O sea, vamos a acabar todos locos. No se puede hacer esto. Y esto es un mensaje también pues para la gente que no sé si hay alguno aquí, si hay alguno o alguna no se va, no lo va a reconocer, ¿no? Muy probablemente. Pero si hay alguno aquí que se ofendió ayer, de verdad, quiero que hagamos todos y todas un ejercicio de repensarnos, de tío, es humor, es parodia, no estamos difundiendo un bulo, se han dicho cosas y se dicen cosas mucho más bestias en este programa todos los días y no pasa nada. No puede ser que porque se parodie una intro de Pablo Iglesias se monte esa. Y que tenga la gente que esperar a que Pablo Iglesias ponga un tuit para no atacarnos y para reírse. No puede ser, tío. No podemos caer así. Esto es absurdo. Esto es absurdo, de verdad. Y estáis diciendo por aquí, me ha hecho mucha gracia Pablo amenazando a Héctor con contratarle. La verdad es que ha estado bien ese tuit. Y es lo que digo, que Pablo Iglesias se ríe, que es que es un problema cuando hay audiencia que es más pablista que Pablo. O sea, realmente es muy jodido, tío. Es muy jodido, no puede ser. Y entonces era un mensaje un poco también para el canal de chicos, de verdad. O sea, aquí somos izquierdas, aquí, por supuesto, va a haber crítica a Podemos, va a haber crítica a Sumar, va a haber crítica a Izquierda Unida, va a haber crítica al PSOE, va a haber crítica probablemente a, yo que sé, a Esquerra, a Bildu. Y el que no esté dispuesto a eso, pues no sé, que se vaya a misa. O sea, efectivamente, que se monte una secta y que se pire allí, porque aquí es lo que va a haber. Y no pasa nada. Y humor se puede hacer con absolutamente todo. Y alguno o alguna me decía por aquí, estáis diciendo, yo me ofendo porque tengo un acuerdo, yo no me ofendo porque tengo un acuerdo con Pablo y parte de ese dinero regalado es para mí, me parece muy bien. Entonces, al final, aquí va a haber siempre crítica. Este es un espacio, yo soy una persona de izquierdas, pero yo lo he dicho muchas veces y lo estaba explicando cuando habéis entrado varios. Yo no estoy afiliada a ningún partido, yo jamás he cobrado de ningún partido político y lo siento mucho, pero aquí siempre va a haber dentro del espectro de izquierda una... no sé cómo llamarlo, un repensar, un preguntarnos, un cuestionarnos y un crecer juntos y juntas. Y creo que eso es lo que tiene que ser este canal. El humor, por supuesto, en este canal está absolutamente permitido porque es absurdo que no lo esté. El humor, yo siempre lo he reivindicado, además, como una herramienta de las izquierdas. Creo, sinceramente, que la derecha y la extrema derecha nunca han tenido tan buenos humoristas como tiene la izquierda. Creo que el humor es una cosa que nos pertenece y creo que es una cosa que no nos pueden arrebatar. Tampoco la crítica y la autocrítica, pero el humor, todavía menos, porque es que, de verdad, creo que es una de las herramientas más potentes que tenemos para jugar contra la extrema derecha. Estáis diciendo por aquí, somos de izquierdas, es lo que nos une. Es que ser de izquierdas no significa que no puede ser autocrítico, todo lo contrario. Yo creo que los que no son autocríticos nunca son la derecha y la extrema derecha. Ellos no debaten entre ellos. Ellos, la mayoría, no hacen primarias. Ellos eligen a dedo. Ahí nunca hay debate. Ahí nunca se pega nadie con nadie, salvo lo de Pablo Casado y Ayuso, que fue otra cosa. Pero ahí nunca hay debate de nada. Aquí sí, y tiene que haberlo. Y lo que nos tendría que asustar es que no lo hubiera. Y lo que nos tendría que asustar es que nadie le diga a Pablo Iglesias algo. Eso nos tendría que asustar. Sobre todo cuando está en un punto en el que está, tío, montando un canal en el que va a estar expuesto todo el rato. Más todavía de lo que está, que ya lo está muchísimo. Entonces, la crítica y la parodia van a estar. Y no pasa nada. Y entonces, esto es un llamamiento también a la tranquilidad, a que nos relajamos, nos relajemos un poquito todos y todas y a que disfrutemos del camino y de lo que esté por venir. ¿Vale? Entonces, ya desde este punto parto, que era algo que quería yo desahogarme, porque ayer por la noche realmente dije, pero ¿qué está pasando, tío? Hay muchísima audiencia de izquierdas y seguramente votante de Unidas Podemos y seguramente gente que ha puesto pasta en este de Canal Red que estaba enfadada, tío. Cuando nos ve todos los días y sabe cuál es el tono del programa. A mí es lo que me llamó la atención. Que Peña, que normalmente no solemos recibir muchos comentarios negativos y lo que os digo, cuando los recibimos es de la extrema derecha. No es por parte de Podemos o no es por parte de la izquierda y de repente empezamos a recibir comentarios y decimos, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Está diciendo por ahí Marina y me he ido al debate y si la izquierda cree que alguien o algo cree en alguien o algo no puedes llevar la contraria. Bueno, pues para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí. Para cambiar eso. Y creo que es para lo que también debe trabajar probablemente Pablo Iglesias y todo el equipo con el que cuente para el canal. La audiencia también la haces tú, ¿eh? O sea, tú haces a tu audiencia. Y si tú llega un momento, como ha hecho por ejemplo Pablo Iglesias es el que tuiteas el vídeo, tú sabes que ya le estás diciendo a esta audiencia. Chavales, tranquilos que esto es humor. Si tú acostumbras a tu audiencia dentro del espacio que tengas a pues poder repensar, a poder cambiar de opinión, a poder llevar a uno o a otro, ahí es cuando yo creo que creas una audiencia más sana. Que ya sabéis que yo siempre es lo que digo. No, yo no me estoy justificando, ¿eh? Me estoy desahogando. No, no os confundáis porque yo no tengo que justificarme de absolutamente nada. Vamos a seguir haciendo humor no era 20 y pico, esto era algo que teníamos clarísimo, aunque de repente se hubiera puesto todo el mundo en contra y Pablo Iglesias también. Vamos a seguir haciendo humor, vamos a seguir parodiando y si hay cosas que parodiar en el canal red lo vamos a parodiar, vamos, ya os lo digo yo en cuanto salga. Yo no me tengo que justificar de nada porque además es que siempre lo he dicho, no le debo nada a nadie, soy una persona que todo lo que he hecho lo he hecho por mí misma, he pasado por todos los trabajos precarios del mundo, me he ido de la sexta cuando me parecía que no hacía nada bueno allí, me he ido de otros medios cuando pensaba que mi sitio no estaba allí y estoy donde quiero estar. Estoy donde quiero estar, con menos dinero del que querría, pero estoy donde quiero estar y eso a mí no me lo va a quitar nadie. Entonces yo por eso quería dejar claro esto bien al principio y ya después de esto y perdón por la chapa pero de verdad que me apetecía bastante hablarlo. Por cierto, suscribíos ya que me estáis diciendo marida jefazas y tal, os recuerdo que cuando lleguemos a 100 que estamos ya poquito poquito vamos a hacer un mega sorteaco, mega sorteaco vamos a hacer cuando lleguemos a 100 que ya estamos a punto, mira ha habido una suscri por ahí de MasterCooko03 mil gracias por esa suscripción con Amazon Prime que os recuerdo que con Amazon Prime con usuario y contraseña tenéis una suscripción gratis a Twitch al mes y si no son 4 euros y poco al mes poquito nosotros no necesitamos llegar a 100 mil como decía hoy en el tweet con llegar a 100 con llegar a 100 hoy ya está yo no os pido 100 mil euros yo os pido 100 suscripciones que me parece poquísima he dicho ni 100 porque vamos ya por 84 yo este mes no puedo estáis diciendo por ahí ya sabéis que si lo decís por el chat se pueden regalar suscripciones quizás en este chat que hay gente maravillosa hay alguien que os regale una suscripción así que pedidlo no tengáis miedo ni vergüenza aquí somos todos y todas precarios y precarias así que pedidlo que igual oye igual os cae una suscripción estáis diciendo estamos esperando tu vídeo parodia de crowdfunding también eh yo me siento atacado constantemente por todo el mundo estáis diciendo por aquí ojo que hay más de 500 personas conectadas bienvenidos bienvenidas mil gracias por estar ahí hoy os decía que tenemos un programa súper intenso tenemos por ahí a Juante y Seira que va a entrar ahora mismo y nos va a actualizar en 5 minutos la situación de Pablo González os recuerdo periodista detenido en Polonia hace 9 meses que ayer por sorpresa pudo recibir una visita de su mujer entonces nos va a actualizar esa información y vamos a tener también aquí Alejandra Jacinto candidata de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid muchísimas gracias por ese regalo hurtor os ha prohibido rendirse de suscripción seguid regalando suscripciones y seguid haciendo a ver si en breve podemos hacer ese mega sorteaco y yo os pongo un vídeo rapidísimo 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 y ya a la vuelta estamos primero con Juan y luego con Alejandra lo que pido a los convocantes es que no continúen con la huelga hay veces que no son momentos para hacer las huelgas porque el prejuicio es todavía mayor si cabe para los ciudadanos tenemos ya con nosotras que hacía tiempo que no pasaba por aquí a Juan Teixeira periodista y además era compañero también de Pablo González en Eulisse que no sé si os acordáis ese proyecto que también estaba en este canal en el de Spanish Revolution los lunes y que se para pues cuando detienen a Pablo González en Polonia ¿cómo estás? Juan cuéntanos si sabes cuál es la situación de Pablo ahora mismo si sabes un poco más de lo que sabemos por las noticias Hola Marina ¿qué tal? Hola a todos los remolachers que están por ahí también escuchándonos y nada bueno la noticia primera buena noticia que tenemos en casi nueve meses es que ayer por sorpresa pues la pareja la mujer de Pablo o Yana se pudo reunir en persona con Pablo te digo que pasaron 267 días hasta que pudo verse en persona con alguien de su entorno hasta ahora solo le habían permitido estar con con el cónsul y con su abogado polaco hasta entonces pues ha estado todos esos días 268 días se cumplen hoy pasando pues 23 horas en una pequeña celda aislado sin ventanas saliendo a un patio de 4 metros cuadrados una hora al día esposado en todo momento duchándose una vez a la semana con problemas de piel pues que ni siquiera le han dado una pomada o le han dejado ver a un médico sin poder hablar con sus hijos pequeños sin poder tener ninguna noticia al exterior o sea unas condiciones brutales y que se están alargando ya hasta hasta el absurdo total y máximo o sea nosotros todos los que lo conocemos a Pablo pues estamos muy preocupados porque esto ya está llegando a unos niveles que no tiene ni pies ni cabeza todo esto si recuerdo si recuerdo que la última vez que estuviste aquí que fue hace varios meses comentábamos que claro nadie le había podido ver entonces tampoco teníamos garantías de cómo podía estar el anímicamente de si estaba realmente bien o no efectivamente todo ese tiempo pues solo recibía las visitas del consul pues que es una persona ajena totalmente a él que no lo conocía previamente ni mucho menos y bueno pues sabíamos que estaba bien físicamente que había perdido mucho peso y ya está era todo lo que se sabía ayer por primera vez pues eso su mujer puede estar con él estuvo dos horas siempre con un agente de la inteligencia polaca presente y bueno ella nos explicó pues que se encuentra bien físicamente a pesar de haber perdido muchísimo peso y que es dentro de la situación tan horrible pues que se encuentra con fuerzas y anímicamente bien que es algo increíble yo si estuviera en su lugar pues estaría pero vamos he hecho un estropajo pero él es muy fuerte la verdad y bueno pues lo está llevando que ya es bastante y en las cartas con las pocas cartas que saca al exterior pues es lo que nos dice que va a aguantar que va a dejar claro que es inocente que va a pedir obviamente pues todas las repercusiones que haya al respecto para respecto a Polonia y que bueno que está deseando que haya un juicio y es lo que todos queremos que es justo lo que te iba a preguntar ese juicio cuando se va ¿cuánto se puede dilatar en el tiempo? pues no tenemos ni la más remota idea mañana mismo el tribunal regional que lleva el caso de Pablo tiene que ver si se le vuelva a meter tres meses más de prisión provisional o no y todo indica que sí que se va a pasar que va a cumplir un año entero porque fue el 28 de febrero de este año que lo detuvieron y todo indica que va a cumplir un año completo en esas condiciones tan durísimas y sin juicio y sin pruebas porque recordamos que no se ha hecho pública ninguna prueba de peso para tener una situación tan grave porque recordamos que él es periodista y que lleva ocho meses en unas condiciones durísimas sin que se hayan hecho públicas en ningunas pruebas las únicas pruebas que han aportado hasta el momento es que Pablo tenía dos pasaportes con nombres diferentes en el momento de su detención cosa que está más que aclarada es decir eso es totalmente legal nunca lo ha escondido y siempre ha viajado con esos dos pasaportes él nació en Rusia y por lo tanto tiene pasaporte ruso con nombre ruso y cuando sus padres se separan su madre española se vuelve a España pues le hace pasaporte con el nombre en español entonces eso yo entiendo que puede haber dado lugar a una confusión en un primer momento pero tú de ahí no puedes meter tener una persona ocho meses en esas condiciones también se le acusa de que recibe dinero de Rusia y también se ha aclarado son 350 euros al mes que le pasa a su padre porque tiene varios pisos alquilados en Moscú y pues como ayuda a él y a sus nietos pues le pasa 350 euros al mes igual que a su otra hermana que a la hermana de Pablo entonces vale pues tener en un primer momento alguna duda pero es que todo lo que se ha dicho de él hasta ahora ha sido más que aclarado entonces ¿cómo puede ser que sigan esas condiciones y sigan prorrogando continuamente la prisión provisional? pues ahí estamos esperamos que sea pronto el juicio pero creemos que mínimo hasta primavera no pinta que vaya a ser es que es increíble es una situación además de la que se han hecho eco los medios de comunicación pero también es una situación que aparte de la lentitud de la diplomacia ¿no? que nos puede dejar ver yo creo que también pone sobre la mesa pues la precariedad del periodismo porque muy probablemente si Pablo fuera un reportero asalariado de X Televisión me da igual tal probablemente esto se hubiera agilizado muchísimo más efectivamente es un caso más pues de la precariedad en la que nos movemos los periodistas y sobre todo los periodistas que no nos queremos plegar a los intereses de los grandes medios y y y de los que aportan el dinero al final que son los que digamos de algún modo dicen la línea editorial que hay que tener en ese medio si los que no te dejarían además ir a ese sitio porque siempre tiran de freelance y de autónomos efectivamente entonces esas son las circunstancias Pablo y yo desde que fue el 2014 viajamos todos los años varias veces a Ucrania para intentar contar lo que estaba sucediendo allí desde los dos puntos de vista es decir nosotros pues estuvimos desde con el batallón Azov que es de extrema derecha incrustados en primera línea cruzábamos al otro lado y estábamos con los prorrusos entonces siempre intentamos contar de alguna manera los dos puntos de vista las razones de ambos bandos lo que sufren la población civil en ambos bandos y ese ha sido una de las razones por las que ha empezado toda esta locura que a la inteligencia ucraniana obviamente no le hizo ninguna gracia que hubiéramos estado cubriendo el conflicto desde el lado prorruso pues entrevistamos al comandante Givi a Motorola estuvimos pues muchas veces en Donetsk y en toda la zona del Donbass y eso no le gustó para nada o lógicamente a la inteligencia ucraniana que empezó esa campaña de desprestigio y de empezar a decir pues que puede ser un espía ruso que no sé qué hasta que se fue inflando la pelota y acabó de esta manera lo que es también un aviso a navegantes a todos los periodistas independientes que se atrevan a contar la realidad desde todos los puntos de vista pues es un aviso oye que no te enfrentas solo a la precariedad económica sino que te enfrentas también ahora a los tribunales de un país de la Unión Europea claro claro sí sí oye Juan te iba a decir que muchísimas gracias por venir a actualizarnos la situación y que ojo esperamos que en algún momento pueda venir el propio Pablo a contarnos que ya ha acabado todo porque la verdad es que yo cada vez que lo pienso me parece una pesadilla estar allí encerrado incomunicado en un país que no conoces me parece terrorífico es terrible sí pero bueno es lo que hay muchísimas gracias a ti por acordarte de él y esperemos que sí que pronto pueda estar por aquí explicando todo lo sucedido y en buenas condiciones claro a ti Juan muchísimas gracias un beso adiós ahí tenéis a Juan Teixeira periodista que ha sido compañero de Pablo González en EULICE que era un programa que emitíamos aquí los lunes en el canal de Spanish Revolution y que esperamos en algún momento pues se pueda retomar seguramente cuando vuelva Pablo que esperamos que sea muy pronto era simplemente para saber más o menos rápidamente cuál era la situación porque ya sabéis que hoy tenemos otra entrevista hoy tenemos dos hemos tenido a Juan y ahora tenemos vamos a tener por ahí a Alejandra Jacinto que nos viene a hablar de un montón de cosas de todo lo que le queramos preguntar porque aquí os recuerdo que es un espacio abierto a preguntas en el chat podéis registrar las preguntas que queráis para ella todas las preguntas que tengáis pues sobre la candidatura de Unidas Podemos sobre cómo hacer frente a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid sobre pues cuál puede ser el papel de Unidas Podemos con más Madrid no sé todo lo que se os ocurra por supuesto y también y principalmente vamos a hablar de un tema que nos atañe y que nos preocupa muchísimo que es que sigue la huelga de atención primaria en Madrid según las últimas informaciones podría haber un acercamiento pero no se sabe muchísimo más se mantiene todavía el paro indefinido con una concentración prevista también en la Consejería de Sanidad hoy así que de todo eso vamos a hablar con Alejandra os pongo un vídeo rapidísimo Alejandra Jacinto candidata de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid vamos a hablar de Ayuso vamos a hablar de la candidatura vamos a hablar de elecciones de lo que vosotros y vosotras queráis y de lo que yo quiera por supuesto también y por eso estoy aquí así que os pongo un vídeo rapidísimamente y ya mismo doy paso a Alejandra de la Comunidad try to produce we should live we should live it's extraordinary it's not just a colonial mentality it's a colonial structures and institutions which reproduce themselves year after year after year and let me tell you something the climate justice movement not clued enough on this not clued enough on this the climate justice movement is a movement that says we're worried about our future what future what future children in the African continent in Asia in Latin America they don't have a future they don't have a present they're not worried about the future they're worried about their present your slogan is we're worried about the future what future that's a middle class bourgeois western slogan you got to be worried about now 2.7 billion people can't eat now and you're telling people reduce your consumption how does this sound to a child who hasn't eaten in days you got a clue into this guys you got a clue into this otherwise this movement will have no legs in the third world no legs later I'd like to tell you about the International People's Assembly a network of 200 political organizations that we're setting up rooted in the global south we want to tell you what our issues are but are you willing to listen y ahora sí hoy tenemos con nosotras a Alejandra Jacinto la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid ¿qué tal Alejandra? ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo estáis? bien bien por aquí trabajando en la Asamblea Oye muchísimas gracias por venir que teníamos muchas ganas también de conocerte porque por aquí han estado compañeras tuyas ha estado Carlina pero tú no habías podido venir nunca así que por fin te puedo hacer esta pregunta que le hacemos a todos y a todas cuando viene la primera vez que es ¿de qué estás tú hasta el coño Alejandra? ¿de todo? no bueno en general de las dificultades que tenemos hasta la fecha de cambiar la Comunidad de Madrid estoy como bastante harta de que todas las propuestas políticas que traemos a la Asamblea pues sea como que caen en saco roto y que el gobierno de Ayuso da igual lo que le plantees aunque sean cosas absolutamente sensatas de sentido común te acusen inmediatamente de Bolivariana y entonces te encuentras con una pared que dices joder pues llevamos currando en esta propuesta un montón de tiempo para que tenga este resultado de eso estoy bastante hasta las malices porque claro ¿cómo es hacer la oposición a Ayuso? tiene que ser bastante complicado es decir ¿cuál es el papel que vas a intentar jugar? porque sí que estamos viendo por ejemplo que Mónica García también está yendo muy fuerte contra ella porque es verdad que es una personalidad muy complicada de confrontar no sé si tú tienes una estrategia pensada no sé cómo pensáis hacer para poderos hacer un hueco y pues al final constituiros en la oposición a Ayuso en la Comunidad de Madrid y que por fin el bloque de izquierdas pueda ser una posibilidad real ¿no? en las siguientes elecciones claro yo creo que se trata o sea más allá del trabajo de oposición que realizamos y que yo creo que realizamos bien los grupos parlamentarios progresistas pues en todo lo que tiene que ver con la fiscalización a los desmanes del gobierno de Ayuso que tiene mucho que ver también pues con todas las corruptelas que hemos ido detectando estos últimos meses que parece que ya se nos ha olvidado que tiene que ver con el tema de bueno de los contratos que le dio a su hermano ni más ni menos ¿no? con toda esa tarea fiscalizadora creo que el reto que tenemos por delante las fuerzas progresistas es plantear un modelo de región alternativa y yo sé en lo que estoy sí que creo y tengo bastante claro que esto no se trata solo de que lo hagamos desde las fuerzas políticas progresistas sino que precisamente seamos capaces de incorporar a ese proceso para cambiar Madrid que va creo que mucho más allá incluso de ganarle unas elecciones al Partido Popular en mayo de incorporar toda la fuerza y todas las propuestas toda la inteligencia y todo el hacer de la sociedad civil organizada que es bueno de donde yo vengo de donde yo parto y que creo precisamente en la fuerza por sí misma de esa movilización y esa articulación social que creo que es la condición necesaria para plantear un proyecto alternativo al modelo de negocio que representa el Partido Popular ¿Crees que este es el peor momento de Isabel Díaz Ayuso desde que empezó su gobierno en la Comunidad de Madrid? Porque es verdad que ahora mismo tiene a los sanitarios y a las sanitarias en contra y por mucho que ella niegue que esas personas sean sanitarios y sanitarias creo que la mayor parte de la sociedad civil lo tiene bastante claro Yo creo que sí yo creo que el fenómeno Ayuso que es casi como un fenómeno incluso pop ha tocado techo creo que es evidente bueno que el resultado electoral que tuvo en las pasadas elecciones del 4 de mayo de 2021 bueno pues es indiscutible lo tuvo pero yo creo que lo que hemos visto desde luego la sociedad ya no solo la sociedad civil organizada sino el ciudadano de a pie que se levanta por la mañana coge el metro lleva a los niños al cole o a la guardería luego vuelve por la tarde a casa y se tiene que enfrentar bueno pues a sus tareas cotidianas creo que para toda esa gente empieza a ser absolutamente perceptible como la gestión de la señora Ayuso que no es un problema solo de gestión sino como esos planes tan determinados que tiene el gobierno de Ayuso de desmantelar ir poco a poco acabando con lo público desde la sanidad que yo creo que es como lo más evidente pero que también pasa en vivienda que también pasa en educación también pasa en servicios sociales también pasa en independencia pasa en todas las materias que articulan un poco el estado de bienestar del cual los madrileños deberíamos disfrutar y no tener que estar preocupados de eso pues creo que empezamos a padecerlo y creo que esa es una sensación generalizada y yo creo que se trata de bueno de darnos cuenta de forma colectiva de que podríamos vivir mucho mejor si tuviéramos un gobierno que estuviera del lado de la gente ni más ni menos te preguntan por el chat quien es peor Ayuso o Monasterio a mi me parece a mi me parece peor Ayuso aunque creo que se complementan bastante bien o sea que creo que hacen ahí un juego las dos que no sé hasta que punto está pactado entre ellas y que a lo mejor bueno pues el Monasterio tiene ahí un un cariz un poco más tenebroso y demás pero que es que la mejor representante de los planteamientos de Vox muchas veces es la propia Ayuso lo que pasa es que Ayuso tiene esa capacidad de cambiar de registro y de un día atacar frontalmente los derechos LGTBI y luego decir en otro pleno intentar confundir a los madrileños y madrileñas diciendo que no que es que ella está a favor de la libertad pero lo cierto es que son como dos caras de la misma de la misma moneda yo creo que se complementan bien por eso y de ahí que Ayuso sea la mejor representante de Vox y ahora mismo en qué punto están las negociaciones no sé si lo sabes por quizás los sindicatos de los sanitarios y sanitarias en qué punto están las negociaciones con la Comunidad de Madrid porque sí que había alguna noticia de que podría haber alguna especie de acercamiento pero no sé si va a ser un falso acercamiento como la otra vez o esta vez se puede hacer algo por parar esa huelga y al final pues por intentar cubrir un poco mejor los derechos de los sanitarios que es de lo que se trata claro yo creo que están en permanentes negociaciones creo que el gobierno de Ayuso ha subestimado absolutamente bueno pues la capacidad de frenar y de decir digamos por parte de los sanitarios que esta situación no puede seguir siendo así ya no sólo por sus derechos laborales que yo creo que es absolutamente imprescindible que los sanitarios y las sanitarias tengan buenas condiciones laborales para poder desempeñar bien su trabajo sino por el menoscabo y el atentado que supone todo ese plan de negocio que representa el gobierno de Ayuso es lo que tiene que ver con la sanidad me refiero a las externalizaciones me refiero a abocar a la gente a que si quiere tener garantía en la sanidad lo mejor que puede hacer es contratar un seguro médico privado que total bueno pues son 40 euros como pagar un gimnasio al que no vas y ya está y en ese sentido creo que al final obviamente al gobierno de Ayuso no le ha quedado más remedio que sentarse a negociar con los sindicatos y con los colectivos de sanitarios pero creo que los sanitarios tienen perfecto tienen vamos absoluta conciencia y conciencia sobre que no vale que una semana Ayuso diga no pues entonces vale entonces en vez de abrir 30 centros con médico abrimos 40 porque los problemas estructurales van a seguir estando ahí y yo creo que los sanitarios hasta que ellos determinen que evidentemente sus situaciones laborales están están resueltas de forma definitiva y que eso no afecta a la salud de los pacientes a la salud de los madrileños y madrileñas creo que esto es importante porque es una de las reivindicaciones que más he oído yo en las últimas semanas enfermeros y enfermeras que decían oiga si es que esto ya no lo hago yo porque quiera cobrar un plus por trabajar más horas esto lo hago porque yo no quiero poner en riesgo la salud de nadie que venga a un centro de salud y que yo no tenga a lo mejor en ese momento o las herramientas necesarias o la capacidad necesaria para resolver ese problema y estamos poniendo en riesgo la salud de los madrileños y creo que todo eso por mucho que mejorasen o por mucho que se resolviesen en parte las condiciones laborales de los sanitarios y sanitarias va a seguir haciendo aguas hasta que no haya una apuesta decidida por garantizar y por proteger la sanidad pública madrileña y entender que es un servicio esencial y que los madrileños y madrileñas tenemos muy claro que necesitamos que sea el mejor y que si somos la comunidad más rica de toda España pues no nos podemos conformar con una sanidad pública mediocre o en desguace permanente Andalucía de hecho por cierto este fin de semana se va a manifestaciones también de los sanitarios contra Moreno Bonilla te preguntan por el chat te dice ese jambo ¿cómo se plantea la izquierda madrileña y más en concreto podemos movilizar el voto sin generar frentismo entre las distintas formaciones que creo que al final esta es una de las claves y es una de las cosas que más desmoviliza a la izquierda sí yo creo que hay que partir de una premisa por un lado yo creo que la diversidad suma creo que la diversidad es positiva y no tenemos que entenderla nunca depende porque en Andalucía no sumó bueno voy a desarrollar la idea la idea completa creo que a priori puede sumar si efectivamente no nos dedicamos entre entre nosotras a bueno pues a hacernos jugadas y hacernos cosas sucias yo creo que al menos yo no estoy en política institucional desde hace poco tiempo llevo un año pero para hacer esto para estar a cuestiones de interna cuestiones que no que no interesan a nadie y que además es que nos distraen del objetivo por el que hemos venido a la política institucional que es para transformar la vida de las personas y para vivir en una en una comunidad de Madrid en una región que sea que sea más habitable que sea más sostenible que sea más justa y sobre todo que sea como más acorde a las necesidades que tenemos eso por un lado y luego lo que nosotras siempre hemos dicho y yo he repetido en reiteradas ocasiones es que para mí sería deseable que lo llevamos diciendo desde el 2019 ojo que no es antes de ayer que hubiera una candidatura única de las fuerzas progresistas a la izquierda del PSOE en la comunidad de Madrid y lo llevamos proponiendo pero también es cierto que bueno otras fuerzas políticas lo han descartado en reiteradas ocasiones y tampoco podemos obligar a nadie a partir de ahí creo que en todo caso lo importante y lo más relevante está ya no sólo en lo que hacemos los partidos o las puertas parlamentarias sino en ser capaces de incorporar todas las luchas que están articuladas en la sociedad civil e incorporarlas a esta tarea que es cambiar el gobierno de la comunidad de Madrid pero también transformar la comunidad de Madrid para que sea más digna y el otro día lanzé una propuesta política que es la que representa el espíritu de mi candidatura y un poco lo que yo quiero aportar en este momento que es una apuesta por una confluencia social una confluencia social que es una especie de una suerte de proceso participativo en el que entre todas colectivos sociales entidades de la sociedad civil organizaciones sociales sindicatos en fin toda la sociedad civil desde luego con todos los partidos del cambio que queremos estar ahí seamos capaces de articular un proyecto político de región alternativo al que representa el Partido Popular y eso es lo que me va a ocupar los próximos meses tú llegas a la política institucional decías hace poco hace relativamente poco pero sí que has estado siendo activista como abogada y especialmente del lado de las plataformas antidesahucios ¿cómo llegas ahí? es decir ¿cómo pasa el salto de ser activista y de pues al final de defender el derecho de la gente que quiere mantener su vivienda y su derecho a una vivienda digna a ser la candidata a la Comunidad de Madrid después de Pablo Iglesias? Bueno pues un poco mi trayectoria vital y profesional empieza ya hace muchos años pues sí a raíz del 15M en la lucha por el movimiento por el derecho a la vivienda también en una cooperativa de abogadas y abogados que defendemos principalmente derechos humanos y todo lo que todo lo que deriva todo lo que deriva de ahí y en el año 2017 hay una anécdota que a mí me marcó mucho personalmente y que creo que tiene mucho que ver con las decisiones que he tomado luego a posteriori que fue que en la Comunidad de Madrid es la única región de toda España que no tiene ley de vivienda entonces lo que hicimos fue desde bueno la plataforma afectada por la hipoteca la coordinadora de vivienda la Federación Regional de Selecciones Vecinales en fin todos los colectivos en defensa del derecho a la vivienda nos pusimos manos a la obra para hacer una iniciativa legislativa popular para que dado que los partidos políticos habían sido incapaces de poner en marcha una ley de vivienda bueno pues desde la sociedad civil se exigiera la puesta en marcha de esa ley fue un proceso largo en el tiempo recogimos 77.000 firmas redactamos la ley un grupo de abogados y de abogadas que nos reuníamos ahí los viernes en Lavapiés hasta las tantas y luego nos íbamos a tomar unas cañas también pero estuvimos ahí trabajando en torno a ese en torno a ese proyecto y recuerdo perfectamente cómo después de todo ese trabajo ingente que creíamos que era el adecuado en ese momento llegamos a la Asamblea de Madrid presentamos la la ley y los partidos votaron en el Partido Popular Ciudadanos entonces fue el cómplice necesario votaron en contra y todo ese trabajo que habíamos hecho tan minucioso tan importante se diluyó en esa votación de dos minutos de un día en el Parlamento Autonómico de Madrid y a partir de ese momento yo empecé a reflexionar sobre bueno por supuesto para mí la importancia que tiene toda la organización social pero la necesidad también de de transformar la la situación desde las propias instituciones en el año 2021 bueno pues me propusieron formar parte de la de la candidatura justo acababa de ser madre bueno estaba en un proceso un poco de de cambio vital y dije bueno pues ya lo he intentado hacer por supuesto en colectivo desde desde los movimientos sociales lo voy a tratar de hacer ahora también en colectivo desde desde las instituciones para qué o con qué objetivo bueno pues con el objetivo principal que es el mismo yo creo que desde que tenemos desde Podemos y que desde luego tienen las organizaciones de la sociedad civil es transformar a mejor la comunidad de Madrid y en esa sando ahora mismo pero y cómo recibe esa petición porque también es un marrón hacerte cargo de eso después de que se vaya Pablo Iglesias porque ha perdido contra Ayuso ya hay gente es un marrónaco hay gente que me dice que 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 soy valiente otra gente que incluso me dice bueno pues eso sí bueno yo o sea soy consciente pero tengo tengo ganas tengo ilusión y creo que que puedo que puedo aportar ¿no? y creo que además esa visión un poco híbrida entre ser capaces de articular o poner en valor o poner en el centro la fuerza de la organización social de las organizaciones populares y a la vez que eso sea digamos coordinado ¿no? o que esté implicado dentro de lo que tenemos que hacer también los partidos desde la institución pues puede ser una fórmula que yo creo que que merece la pena desarrollar vale vamos a ponernos en un buen escenario vamos a imaginar que hay un bloque de izquierdas de repente ¿qué se puede hacer? y sin el PSOE porque con el PSOE una ley de vivienda ya estamos viendo que está complicado la cosa con Juan Lobato creo que no va a cambiar mucho por lo que he visto entonces ponemos que hay un bloque de izquierdas que llega al poder ¿qué se puede hacer por el tema de la vivienda desde la comunidad de Madrid sin contar con la presidencia del gobierno con el estado ¿qué se puede hacer desde la comunidad de Madrid para mejorar la vida de los madrileños y madrileñas bien de alquiler o bien hipotecados? pues mira yo creo que todo el mundo debería saber y tener claro que la competencia en materia de vivienda es autonómica es decir desde la comunidad autónoma se puede hacer absolutamente todo todo es regular los precios de los alquileres para que bajen y para que no solo los jóvenes que por supuesto somos los que más lo padecemos sino todos los madrileños y madrileñas tengamos precios asequibles cuando queramos alquilar una vivienda para que haya también un control y una fiscalización por parte de la comunidad de Madrid de la consejería de vivienda en este caso para fiscalizar que no haya abusos hipotecarios que los hemos vivido estos últimos 10 años pero que los estamos empezando a padecer otra vez ahora con esa subida de los tipos de interés para que haya una apuesta real por la vivienda pública por la vivienda social que pasa porque no se ha vendido a fondos buitre y porque dejemos de entender la vivienda social o la vivienda pública como ese recurso que está destinado solo a la gente que menos tiene o está en una situación digamos más desfavorable que entendamos la vivienda pública como la entienden en Viena que es bueno un recurso público un recurso que te ofrece el propio sistema como fórmula para el acceso del derecho a la vivienda eso pasa por eliminar todos los elementos de getificación que ha tenido la vivienda y también pasa por una distribución mucho más justa de la vivienda pública de la vivienda social y por un proceso de dignificación de ese parque público es decir vivir en una vivienda pública no tiene que significar vivir siempre a las afueras de las ciudades en malas condiciones con ascensores que no funcionan y creo que me entendéis y luego creo que también tiene mucho que ver con que la Comunidad de Madrid puede ser capaz de garantizar alternativas habitacionales en casos de desahucios a día de hoy la Comunidad de Madrid acumula nueve condenas por parte de Naciones Unidas por haber ejecutado desahucios sin alternativa habitacional adecuada yo creo que la Comunidad de Madrid si está comprometida con el derecho humano a la vivienda debería garantizar que eso no se produce además de evidentemente reducir las listas de espera no apostar por desarrollos urbanísticos que arrasan con todo incluso con los derechos más fundamentales de poblaciones tan vulnerables como las que viven en la Cañada Real y entender pues que la vivienda es un derecho y a partir de ahí podemos construir podemos construir todo lo demás lo que no puede ser es que por ejemplo la única propuesta que hay ahora mismo para los jóvenes en la Comunidad de Madrid en materia de vivienda sea abocarles al sobreendeudamiento intentando que sean los bancos los que concedan avales a los jóvenes que ya tienen capacidad económica previa porque si eres un joven que no tienes capacidad económica previa encima ni siquiera te lo dan y que luego eso acabe con probablemente situaciones en las que los jóvenes ni siquiera puedan pagar luego esas hipotecas te preguntan te preguntan también por aquí Cristín Cineta te dice se va a hacer algo con los abusos de poder en psiquiatría y centros psiquiátricos los testimonios de las pacientes son aberrantes con el tema de las torturas y la salud mental que es un tema también el de la psiquiatría y la psicología que hemos visto bastante en la Asamblea de Madrid Sí, yo creo que es uno de los problemas que tenemos ahora y que bueno que ha existido siempre evidentemente pero que quizá ahora todas tenemos familiares conocidos amigas nosotras mismas hemos padecido en un momento dado problemas de salud mental y yo creo que no ha habido nunca un abordaje integral desde el sistema público de protección para tratar de evitar esos problemas de salud mental para tratar de reducirlos y creo que eso pasa porque hay una atención adecuada que no signifique que si yo quiero ir a un psicólogo público sea algo así como un invento o sea que o no existen o te dan cita para dentro de no sé cuántos meses o si tienes luego la necesidad de tener una especialización en psiquiatría pues que el seguimiento que te pueda hacer el propio psiquiatra sea una llamada de teléfono cada 8 meses para ver si te estás tomando la medicación únicamente apostando digamos por ese enfoque de medicalización que yo creo que no se debe abordar solo desde ahí sino desde un plan mucho más integral y luego entender que bueno que los problemas de salud mental tienen todo que ver con las condiciones materiales que tenemos los madrileños y las madrileñas esta excusa que suele dar siempre el partido popular es que no se puede derrochar dinero porque entonces nos vamos a endeudar o sea la comunidad de Madrid tiene capacidad económica porque además aquí hemos visto que es una de las más ricas de España como para hacer todo eso es decir como para decir venga voy a construir vivienda pública voy a garantizar un derecho a la vivienda voy a incluso poner pues más recursos por ejemplo en psiquiatría o en psicología en los centros médicos a mí no me cabe duda de que sí somos la región más rica de España y a ellos se le llena la boca de alardear de eso todo el rato y yo creo que es una cuestión de prioridades es una cuestión de primero de evidentemente priorizar cuáles deberían ser para un gobierno los elementos esenciales que tienes que fortalecer evidentemente los ejes básicos de servicios públicos sanidad educación vivienda transporte tienen que estar ahí pero más allá de eso creo que uno de los problemas que tenemos en la comunidad de Madrid y que en muchos momentos se utiliza de excusa para no invertir o no invertir suficiente en determinadas cuestiones es la cantidad de recursos públicos que se derivan o se inyectan de forma directa a la iniciativa privada no es que no haya dinero es que el dinero de repente va a parar a no sé qué constructora para hacer no sé qué historia que nadie lo había pedido ni nadie estaba demandando eso ni era ninguna necesidad que teníamos los madrileños y que al final pues acabamos con situaciones tan rocambolescas como que se construyen 13 hospitales en la comunidad de Madrid y el resultante es que hay menos camas que antes de que se construyeran los hospitales entonces dices pues lo hemos hecho mal o sea que a lo mejor el objetivo no era garantizar un mejor servicio que es el que debería ser sino que el objetivo era pues inyectar a determinadas empresas afines amigas que llevan 27 años un poco a la sopa boba del retortero del Partido Popular pues seguir aumentando sus ganancias sus beneficios y luego entre ellas bueno pues entienden y tienen sus influencias y así nos pasa y otro de los temas también yo creo que de los que más daño probablemente haya hecho a la gestión de Ayuso si es que algo le hace daño porque la sensación de que sale indemne de todo cuando no debería ser así pero te preguntan por el chat te pregunta Barbie 2012 dice realmente no es posible a través de los partidos progresistas de la Asamblea de Madrid llevar a cabo una investigación del gobierno de Ayuso por el tema de las residencias ¿qué problemas hay? es verdad que aquí tuvimos yo creo que a gente de Unidas Podemos y a gente también de Más Madrid contándonos que sí que se había registrado bueno hubo una comisión de investigación que se habían registrado varias denuncias pero no sé en qué punto está ¿hay realmente una esperanza de que se haga algo al respecto? ¿o aquí ya no hay más que hacer y esto se cierra? yo creo que para que haya una comisión de investigación de lo sucedido en residencias que yo creo que ha sido la mayor fechoría del gobierno de Ayuso y la califico hasta ahí porque el resto me saldría es abruptos tiene que cambiar el gobierno hay una cerrazón absoluta por parte del Partido Popular pero también por parte de Vox para que se investigue lo sucedido en residencias creo que es la muestra más evidente de cualquier culpable que no quiere que salgan las pruebas a la luz para que no pueda haber una condena sobre lo que sucedió y en ese sentido creo que los familiares de las víctimas de las 7.291 personas las asociaciones de familiares Pladigmare Marea de Residencias la Plataforma Verdad y Justicia necesitan que se produzca esa investigación ya no solo para poder reparar el daño que probablemente sea irreparable sino para evitar que se vuelva a poder cometer esta cuestión a futuro y en ese sentido vamos los partidos progresistas vamos a presentar las veces que haga falta la comisión de investigación pero también es cierto que el Partido Popular y Vox que tienen mayoría en la Asamblea de Madrid van a bloquear las veces que haga falta la comisión de investigación para que esto nos esclarezca y para que esto nos salga a la luz pero va a ser un elemento pendiente va a ser un elemento que siempre va a estar ahí y que desde luego si llegamos al gobierno a partir de mayo que yo estoy confiada en que podamos hacerlo una de las primeras cosas que se tienen que poner encima de la mesa es la reapertura de esa comisión de investigación y luego además ya no solo que se investigue lo que sucedió sino que cambiemos el paradigma de lo que está pasando a día de hoy las condiciones en las residencias de mayores son absolutamente penosas para los residentes estamos hablando de que son macrocentros gestionados por fondos buitre donde no se prioriza la calidad de la comida o la calidad de la atención a nuestros mayores sino bueno pues la rentabilidad de un catering etcétera etcétera hemos visto testimonios como el de Mariano San Sebastián de los Reyes hace un mes pero también el de Ganes en el mes de junio como 43 residentes se habían intoxicado por la mala calidad del agua como tendrá que ser la cosa y estamos apostando por un nuevo modelo de residencias que pasa por una ley de residencias que convierta las residencias en lugares vivibles y dignos para nuestros mayores Alejandra muchísimas gracias por estar este rato con nosotras ojalá sea verdad y ojalá esta vez sí que haya una alternativa de izquierdas espero no ver las peleas que vi en Andalucía de verdad porque yo creo que estamos ya un poco cansados y cansadas todos yo coincido totalmente y creo que es el momento de que nos sacudamos un poco la resignación que hemos tenido estos últimos tiempos en la Comunidad de Madrid y nos ilusionemos y tengamos la esperanza que requiere el momento político porque yo creo que podemos hacerlo entre todas genial pues muchísimas gracias Alejandra te seguiremos ya iremos hablando más seguramente de cara a las elecciones mucha suerte genial Marina gracias hasta luego chao chao ahí teníais a Alejandra Jacinto como os decía ella es la candidata de Podemos para la Comunidad de Madrid es decir es la que se va a enfrentar a Isabel Díaz Ayuso que ya sabéis que bueno también hay otros candidatos y otras candidatas Mónica García que ya ha estado muchas veces aquí hablamos hace poco también de Juan Lovato ese hipotético candidato del Partido Socialista que veremos en qué se traduce también y os decía y le comentaba Alejandra Jacinto que hablábamos del tema de la sanidad en Madrid voy a ver si ha habido alguna actualización porque ya os digo que hoy vi que hoy he visto que podría haber algún acercamiento entonces me voy a meter aquí en medios de comunicación a ver si ha ocurrido algo vamos a ver qué pasa aquí madre mía es que te pierdes media hora la verdad es que espero que sea verdad lo que dice Alejandra y que no tengamos que estar dentro de tres meses diciendo Mónica García le dice Alejandra tal Alejandra le dice a Mónica cuál porque de verdad yo estoy muy cansada creo que vosotros y vosotras también creo que estáis todos y todas en esta movida y estamos todos igual así que espero de verdad que sea cierto y que no tengamos que estar como estuvimos cuando Andalucía ya diciendo aquí de todo hay algunas preguntas que no he hecho habéis preguntado por Yolanda Díaz y no he preguntado por Yolanda Díaz porque como en principio ha dicho que Sumar no iba a ir a las municipales autonómicas no me parecía o sea si hubiera sido una candidata a unas elecciones generales pues sí me parece guay a ir en una yo que sé quien sea pero o yo que sé alguien del partido político pero del general sabéis ministra ministro sí pero y luego ha habido otra que tampoco por falta de tiempo también que creo que ha sido la de Pablo Iglesias no porque no me atrevo a hacerla a mí me da exactamente igual sino porque pienso que evidentemente esa pregunta no te va a contestar aquí o sea quiero decir que me parece bien me parece bien es lo suyo estáis diciendo aquí la comunidad de Madrid intentando censurar la campaña de igualdad de Getafe no he visto eso no he visto eso estábamos diciendo que eso que vamos a ver si hay alguna noticia más bueno estas son las noticias de hoy que os parece el parlamento europeo aprueba designar a Rusia como estado patrocinador del terrorismo la justicia británica impide a Escocia convocar un referéndum sin permiso de Londres que todo pase por Londres como aquí que todo pase que todo pase por Madrid ¿verdad? Qatar no me interesa absolutamente nada y yo creo que de sanidad lo último que tenía era esta noticia de huelga de atención primaria en Madrid que acercan posturas sobre el número de pacientes pero no van al problema integral que es lo que nos decía un poco Alejandra Jacinto hace unos momentos y lo que le comentaba a ella es que este fin de semana los sindicatos han convocado protestas para este sábado contra el deterioro de la sanidad andaluza con Moreno Bonilla la atención primaria está colapsada hay 10 días de media de demora presencial ya más de uno de cada 10 andaluces está en una de las listas de espera para consulta pruebas diagnósticas y cirugía la salud mental sigue desbordada también te digo siempre estuvo desbordada y la atención en las residencias de mayores sigue sin solución así que ya sabéis este fin de semana manifestación también prevista en Sevilla el sábado a las 11 y media estoy siguiendo por aquí vamos a ver en Twitter por Discord venga mándamelo y la comentamos rápido que yo sintiéndolo mucho ya me gustaría que no vuelvo a decir suscribiros a este canal para que pueda estar en directo 24 7 no 24 7 no eh que yo ya bastante explotada he estado en mi vida compasar 24 7 pero sí que suscribíos por favor a este canal para que podamos seguir para que podamos seguir haciendo las preguntas que nos dé la gana para que podamos seguir diciendo y pensando como nos dé la gana que ya faltaría más para que podamos seguir cuestionándonos y revisándonos continuamente para que podamos seguir al final yo creo empujando empujando eh la izquierda y un poco preguntando y cuestionando que creo que también debe ser nuestro papel y para que hagamos este mega sorteo cuando lleguemos a los 100 suscriptores de todo esto multiplicado por 3 suscribíos por favor a este canal muy importante también para que yo pues pueda estar aquí no tenga que pluriemplearme muchísimo no tenga que pluriemplearme muchísimo que me gusta mi curro eh pero también me gustaría tener solo un curro alguna vez en mi vida eh estoy love con la pared ¿veis? no dabais un duro por la pared eh aquí nadie me apoyó cuando la información nadie me apoyó nadie me apoyó cuando pedí la pared y mirad ahora ahora os gusta a todos y a todas la pared os dije que iba a quedar bien os dije que iba a quedar bien no creísteis en mi así que lo he dicho suscribíos que vamos ya por 84 cuando lleguemos a 100 nos vamos a suscribir sería precioso que llegáramos mañana sería precioso ojo Catalina la chica la chica que se ha suscrito mil gracias por esa suscripción 85 llevamos venga vamos 85 cuando lleguemos a 100 hago todos estos sorteos de hecho mañana van a estar aquí reinas y repollos que es jueves no sería precioso que llegáramos con ellas hoy también ojo muchísimas gracias Purusa mil gracias y Muris que ha regalado suscripción bravo mil gracias y 88 vamos vamos que parece este el goteo ya de canal red parece el goteo de canal red ya que te parece no no me parece increíble mil gracias de verdad muchísimas gracias por ahí estoy siguiendo brickmaster gracias por tu renovación de suscripción de verdad que sois los mejores que guay 88 precioso número el número que sin duda patrocina este canal 88 es un número que siempre con el que siempre ha tenido problemas pues ya sabéis suscribiros o regalar una suscripción y así pasamos rápido del 88 venga que huelen de esas suscripciones hombre vamos que son 4 euros y pico al mes podéis regalar podéis hacerlas por amazon prime que os sale gratis lo que queráis podéis hacer donaciones yo también yo también estoy abierto a donaciones si alguien quiere donar mil euros ahí abajo al lado de suscripción tiene donación que es una opción que no se ha explorado en este canal todavía pero oye que yo lo digo siempre por si hay alguien que está diciendo madre mía que hago con todo este dinero y lo quiero dejar aquí me parecería increíble la verdad me parecería lo suyo por si cuela claro yo lo digo por si hay alguien como súper preocupado que no sabe qué hacer con tanto dinero y decide darme lo que quiera ves digo mil euros cuando podría haber dicho doscientos mil euros pero es ya la mentalidad de persona pobre ya es la persona trabajadora que dice con mil euros tiro sabes lo que digo es la persona que dice joder con que me den mil euros ya flipo en colores yo soy de esas personas que dicen ojalá me tocara la lotería yo con cien mil euros podría tirar sabes en vez de coño estás en tu imaginación pide ochenta millones de euros sabes aceptarías una suscripción del chocas dudo mucho Gorazarre que venga el chocas a suscribirse a este canal la verdad lo dudaría bastante dudaría bastante que eso ocurriera la verdad primero porque para eso tendría que consumir podcast y consumir canales de mujeres cosa que dudo bastante que ocurra sinceramente que es algo que hablamos muchísimo estoy harta de encontrarme una cantidad de compañeros y compañeras de izquierdas también pero bueno de derechas ya está como bastante generalizado estoy bastante harta de encontrarme compañeros que no se han escuchado jamás un podcast de mujeres jamás de los jamases es decir tú les hablas del podcast más conocido el programa más conocido una mujer y no saben quién es porque es que solo se escuchan entre ellos y solo se ven entre ellos y solo se comentan entre ellos es algo que me toca muchísimo el coño y mira aprovechando que mañana vienen aquí reinas y repollos que ya sabéis que tienen uno de mis podcasts favoritos que es el de chicas tristes seguidlas por favor en todas las redes que son geniales aprovechando que van a venir mañana quiero hablar de esto también que me parece muy interesante ojo un anónimo que le ha regalado a Katzano una suscripción mil gracias por ese regalo anónimo vamos ese tren del hype gente vamos con ese tren del hype estáis diciendo por ese a ver es como una paja grupal efectivamente un poco así y decís por aquí también machismo y sectario el otro día le cayó una herencia a un amigo mío de un tío cura de 100.000 euros joder macho la verdad que pena de no tener parientes curas para heredar yo todo eso oye chicos chicas lo siento mucho porque se me ha echado el tiempo encima y es verdad que hemos comentado pocas noticias pero os prometo que mañana dedicaré un ratito a comentar noticias que además mañana va a venir basilio con el que vamos a repasar un montón de noticias y de actualidad y luego van a venir reinas y repollos así que mañana creo que sinceramente programón os espero aquí a las 12 y media muchísimas gracias y es verdad como recuerda tu vez urda por ahí esta noche hay al descubierto los compis de al descubierto a las 9 y media también aquí en este canal de Spanish Revolution así que apuntadlo también para que no se os olvide y seguidles a ellos también que son una gente increíble súper válida así que dadle caña y apoyad también su contenido por favor y con quien os dejo entonces con quien queréis que os deje que se abran las peticiones a quien le hago la raid ah mira está a PM está bueno está Cristóbal también es que no sé ya no me se me mezclan los días no sé con quien os dejo cada día os podéis creer que me ocurre esto que no me acuerdo con quien os dejo con quien os dejé ayer o sea ayer os dejé con Laura Flores o os dejé con Cristóbal ya no me acuerdo ya no me acuerdo eh os dejo ayer con Cristóbal pues entonces ayer os dejé con Cristóbal yo creo que os voy a dejar hoy con APM o con Maldita os parece eh yo creo que Maldita venga pues os voy a dejar con Maldita os parece Laura ayer veis a vosotros también se os mezclan los días bueno yo os voy a dejar con Maldita que no pasa nada porque a Cristóbal le hacemos un montón de raids y le queremos muchísimo y le mandamos muchísimo cariño pero por ir variando también así que os dejo por aquí con Maldita.es muchísimas gracias os recuerdo que mañana a las doce y media estamos aquí otra vez mil gracias un besito muy grande suscribíos al canal por favor para que hagamos mañana los sorteos Ana Duque Goraza Rela X Sergüente VZurda Cris Mola ese jambo a todos y a todas mil gracias por estar mil gracias por participar en el chat por el apoyo y por las preguntas en las entrevistas que ya sabéis que me encanta que participéis así que ahí os dejo con Maldita un beso muy grande chao 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 chicos hasta mañana chao 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 chao